¿Quiénes somos realmente? Dos lunas salió desde aquí adentro, de estas ganas de decir algo y de llevarlo a la pantalla, a la pantalla chica esta vez y regresar después de nueve años de ausencia. Todos los días nos buscamos en el espejo con la esperanza de encontrar a alguien más, a alguien más joven, a alguien más feliz, pero ¿quiénes somos realmente? Una idea que nos sentía en donde un día de pronto hice un alto en mi vida y dije, a ver, ¿quién soy? Más allá de esta mujer famosa, actriz famosa, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero? Más allá de lo que la gente espera de mí, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Usted puede esperar aquí, licenciada García? Tranquilice a los padres, bájase cargo de los niños. Ilsa, Soledad García, de todos nuestros asesores, es la psicóloga con más experiencia en intervención en crisis. Y bueno, fue un proceso que viví, que duró un tiempo, en el cual me sumergí en una búsqueda y encontré muchas respuestas y obviamente sigo en esa búsqueda, pero de ahí salió Dos Lunas, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!